¡Que viva la lucha de las mujeres! Las mujeres de todo el mundo reclamaron en el Día Internacional de la Mujer la igualdad efectiva con el hombre y el fin de prácticas discriminatorias como la brecha salarial o una mayor contundencia y eficacia en la lucha contra el abuso sexual y la violencia de género. En Bruselas, asistentes parlamentarios y otro personal del Parlamento Europeo se concentraron este 8 de marzo junto al Hemiciclo para reclamar que los casos de abuso y acoso sexual en la institución se diriman con más garantías y que un comité de expertos paritario establezca medidas para prevenir futuros episodios. Continuar a combater todos los casos de acoso sexual en el Parlamento Europeo porque por el momento la situación no es suficiente. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó los renovados esfuerzos en favor de la igualdad de género y aseguró que esa cuestión es la tarea pendiente de nuestro tiempo. Aún tenemos que romper las brechas estructurales que las mujeres y niñas afrontan. Trabajo de cuidados no remunerados, brecha salarial, estereotipos dañinos, discriminación y violencia. El Papa Francisco también dirigió esta jornada a través de Twitter un mensaje a las mujeres de todo el mundo que cada día, dijo, tratan de construir una sociedad más humana y acogedora. En España, más de 5 millones de trabajadoras secundaron los paros parciales de dos horas de la primera huelga feminista convocada en el país con motivo del Día de la Mujer, según los sindicatos mayoritarios. Y decenas de miles de personas participaron en numerosas manifestaciones reivindicativas. La violencia machista contra las mujeres y el abuso sexual han sido el foco de una manifestación convocada por feministas en Estambul, desafiando las prohibiciones impuestas por el vigente estado de emergencia. Finalmente, en Filipinas, miles de mujeres salieron a las calles vestidas de rosa y violeta para reivindicar que aún queda mucho camino hasta la igualdad, especialmente para las mujeres de bajos recursos que son vulnerables debido a la pobreza y la falta de oportunidades.